Bueno, vamos a iniciar como dices tu amigo con Eugenio Derbez, quien como ya le habíamos prometido en algún momento, nos daban exclusiva algunas declaraciones de cómo es la posición en la que vive ahora, después de que bueno, ya después de muchos años tiene su película. Pero, hay más, esta es la primera parte de la entrevista. Instructions Not Included se convirtió en la película mexicana más vista en los Estados Unidos. Para mí ha sido un sueño, desde que estaba yo haciendo la película y filmándola, yo decía, yo quiero que esto quede como un documento y es por eso que ahora que se lee el DVD, estoy muy feliz porque es como, ya la puedes tener en tu casa, como parte de tu colección. Eugenio nos dijo que se identificó con su personaje en la película, ya que él también tuvo que aprender cómo ser papá. La vida nunca te pregunta si estás preparado, llegan las cosas y de repente dices, pero yo qué voy a hacer si yo no sé cómo ser papá, entonces continuamente nos encontramos en esa posición y pues así es la vida y hay que enfrentarla, aunque no traiga instrucciones. Aprovechamos para preguntarle cómo está la relación con sus tres hijos el día de hoy. Este, a José Eduardo es el que veo poco porque pues está más con su mamá, mi padre vive conmigo y mi hija también. Las declaraciones de Victoria Rufo, quien dijo que él fue un mal padre para su hijo José Eduardo, ya no le molesta. Yo lo tomo siempre como broma, incluso siempre bromeo del tema continuamente, no lo tomo tan personal, ya pasaron 20 años. Y esto no fue todo, al regresar tenemos las reacciones de Eugenio cuando le preguntamos sobre Lucero y la cacería, vean por qué nos dijo que no se puede defender a lo indefendible. Bueno, a ver qué dice. Así es, así es, al ratón, y a los amigos uno puede defender cuando ya se embarraron de todo a todo, ¿no? Es cierto, pero yo sigo la misma postura, si vamos a hacer algo en contra de Lucero, bueno, apoyemos a algunas asociaciones como PETA, please, hagamos algo bueno. No la defiendo, hagamos algo bueno. Oye.